Hola, lengua o lenguaje 42. Vamos a seguir con el alma de la oración, el verbo. Habíamos visto en morfología que el verbo era un artista engreído que se había hecho sacar 115 o unas cuantas fotografías con unos armarios que tuvimos que diseñar para poner allí todas sus piezas. Mírate donde ponen los vídeos de las conjugaciones y allí verás todos. Pero bueno, el verbo, vamos a ver hoy lo que se llama la voz activa o la voz pasiva. No es lo mismo comer que que te coman. No es lo mismo pisar que que te pisen. O sea, tú, si comes, ejemplo, tú comes. Puedes comer algo, ¿ves? Aquí este verbo que es transitivo porque actuaría de paso para un nombre, el directo, para el pastel. Tú y el pastel, ¿eh? ¿A través de quién vas? Yo voy a ir a través del tránsito del verbo comer. Y tú comes pastel. Perfecto, complemento directo. Pero bueno, no es el caso. Tú imagínate que una selva, una aventura, has caído en manos de esos hombres e indómitos que son capaces de comer a otros seres humanos. Lo que se llama los antropófagos. Antropófagos porque antropófagos significa hombre y fago significa comer. O sea, que comen hombres. Antropófagos. Bien. Hemos caído en manos de los antropófagos y vamos a ser comidos. Bueno, entonces, en esta frase, tú comes. En la otra frase, en la de los antropófagos, ¿qué podríamos decir? Pues podríamos decir esto. Tú, ¿eh? Tú, eres comido. Oiga, pero aquí hay un verbo que es el verbo ser, que es el eres, y un comido que es un participio. De esa forma es como se hace la voz pasiva. Oiga, ¿qué significa la voz pasiva? Muy fácil. Que en vez de ser tú el que lo hajes, el que lo haces, ¿eh? Que vas a ser aquí un sujeto agente. Es decir, ¿qué eres tú el que comes, ñam, ñam? Tú haces, tú hajes. Ajere era hacer. Pues aquí no. Aquí te lo van a hacer a ti. O sea, que ya no serás un sujeto agente. Serás un sujeto que padece. Joder, ya lo creo, que padeces. Un sujeto al que le haces. ¿Quién es el paciente en un hospital? ¿El que hace? No. Al que le hacen. Al que le operan. Al que le sanan. Al que le cortan. Bueno, siempre para hacer el bien. Siempre para curarle. Pero es al que le hace. Él no hace. Le hace. Pues entonces sería un sujeto paciente. Un sujeto paciente. Y el verbo para hacer. Este verbo estaría en activa. Este estaría en activa. Tú comes. Un verbo en voz. Voz activa. Que es el más utilizado. Tú comes, tú ríes, tú saltas, tú vives, tú haces todo. Casi todos siempre utilizamos la voz activa. Donde trabaja el solito. O como mucho ha ayudado con el pardillo. Aquel verbo auxiliar tan bonachón. Que era el verbo haber. Que se yo. Tú has comido. Comido. ¿Ves? El verbo haber que ayudaba al verbo normal. Pero aquí no. Aquí es otro verbo el que ayuda. Que es el verbo ser. El verbo ser. ¿Cómo se hace la voz pasiva? Pues se hace con el verbo ser más el participio. En este caso sería tú eres comido. Oiga, ¿le interesa saber qué es lo que comemos? Y también le interesa quizás a usted saber por quién es comido. Pues no, no me interesa. Pues lo dejamos así. Tú comes, tú eres comido. Oiga, aquí he cambiado de opinión. Ahora sí que me interesa. Quiero saber lo que como. Y quiero saber quiénes me comen. Pues vamos a ponerlo. A ver, tú comes el pastel. No vamos a desperdiciar la ocasión. El pastel. ¿Cómo he llegado yo al pastel? ¿Cómo has llegado tú al pastel? A través de un verbo transitivo. Un verbo pasillero. Un verbo que hace de pasillo. Transitivo. Antes estaba de aparentemente intransitivo. Como dándose el potelloso y importante. Ahora no. Ahora lo utilizamos de pasillo. Lo pisamos. Clín, 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 clín. Lo atropellamos. Manchamos su suelo. Y vamos a lo que nos interesa. Al complemento directo. Al complemento directo. Que es el pastel. Porque a mí lo que me interesaba era el pastel. A ti. Tú y el pastel. Tú comes el pastel. Muy bien. Y aquí. Tú ya sabemos que eres el sujeto paciente. Que vas a ser devorado. Eres comido. Bueno. Entonces. ¿Por quién? Por los antropófagos. Pues ponlo. Ponlo. Por. Los. An. TRO. P. 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 Complemento directo. No. 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 Aquí no hay complemento directo. Pobre. ¿Eh? Tú eres comido por los antropófagos. ¿Quiénes son los antropófagos? Son los agentes. Eso sí que están haciendo ahora. ¿Qué hacen? Comerme a mí. Ellos son los agentes. Ah. Pues este será agente. Claro. Aquí el agente era yo. Yo era el que comía. Aquí los que comen son ellos. Ellos son el agente. Pero son un complemento. Son un complemento del verbo. Bueno. Pues digues que son complemento. Y digues que son complemento agente. Complemento agente. El que hace la acción. ¿Eh? A todo esto se dice que es una conjugación en voz. Voz activa. Voz activa. Mientras que cuando veas el verbo ayudado por el verbo ser. Con su participio. ¿Eh? Y resulta que tú aquí ya no haces nada. Sino que estás de paciente. Y el que lo haje. El que lo hace. Está a la otra parte en el predicado. Como complemento agente de ese verbo. ¿Eh? A todo esto se dice que es una oración o es una frase en voz pasiva. 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 Que nada. Que te has quedado ahí pasivo. Te has quedado pasivo. Claro. Y como te has quedado pasivo. Han venido los antropófagos y han dicho verás tú. Un clic. A por él. Mmm. Que rico. Voz activa. Voz pasiva. Voy a ponerte otro ejemplo. Como diría alguno. Menos macabro. Bueno. Pues vamos a coger que no nos devoren esta vez. Que no nos devoren esta vez. Vamos a ver. Vamos a inventarnos una. A ver. En vez de coger un sujeto de tú o yo. Que podemos salir escaldados como la vez anterior. Que nos han devorado. Vamos a coger ahora. Pues a un objeto. Que se yo. Un objeto. El coche. El coche. El coche. Y. El coche. Aquí vamos a hacer que el coche sea el protagonista. El que lo aje. Que sea sujeto a gente. Le colocaremos un verbo en voz activa. Que actúa. ¿Qué hace el coche? Pues de las cosas que hace, que se yo. Transporta. Lleva. Lleva. Transporta o lleva. Vamos a coger el lleva que es más fácil. El coche lleva. Fíjate. Este verbo. Es tan transitivo. Es tan pasillero. Que si no le damos complemento directo. Es que casi no pinta nada. Porque claro. Decir el coche lleva. Y se queda y dice. Oye. ¿Quieres acabar la frase? Pues he dicho sujeto y verbo. Sí. Pero es que has dicho un verbo que es tan transitivo. Porque los hay más transitivos y menos transitivos. ¿Sabes? Este verbo es súper transitivo. Súper pasillo. Vamos. Que está pidiendo un nombre. A ver. Pero lleva. ¿Qué lleva? Bueno. Pues vale. Mira. Complemento directo. A ver. El coche lleva. Paquetes. Pues paquetes. Paquetes. Complemento directo. Bueno. Sin embargo ahora. Sin embargo ahora. Vamos a coger otra donde el coche sea. Pasivo. Que le ha pasado algo. Pues no sé. Que ha ido al desguace. Y ahí al coche lo han cogido. Y lo. Y no. Y lo han aplastado. Lo han aplastado. Entonces. El pobre coche. Que aquí. Es un paciente descalabrado. Sujeto. Paciente. Que él ya ahora. No hace nada. Sino que se lo hacen. Y menuda faena que le hacen. Le ponemos un verbo. En voz pasiva. Que por supuesto entonces. Tendremos que coger. Una forma del verbo ser. Y un participio. Como queremos decir. Que lo han aplastado. Pues entonces cogemos. Participio. Aplastado. El verbo ser. Que actuaría de auxiliar del aplastar. Pues mira. Lo puedes coger en presente. Es aplastado. Lo puedes coger en pasado. Ha sido aplastado. Lo puedes coger en futuro. Será aplastado. Pues quiero que sea en futuro. Pues venga. En futuro. Pero es el verbo ser. Será aplastado. ¿Y qué será de tu coche? Pues mira. En el desguaceo lo sabes. El coche será aplastado. Bien. Este es el verbo en voz pasiva. No hemos puesto. Aquí sí que le hemos puesto complemento directo. Y aquí no hemos puesto. ¿Quién es el que aje? ¿Quién es el que aje la acción? ¿Quién es el que hace la acción de aplastar? Es decir. El complemento agente. Que si quieres lo pones. Y si quieres no lo pones. Unas veces vendrá a cuento. Y convendrá saber quién es ese que actúa. Y otras veces no. Bueno. Pues vamos a ponerlo. Si queremos ver. ¿Quién puede aplastar? Pues una máquina. Bueno. Pues por una máquina que aplasta las cosas. Una máquina gigante. Que da. La trituradora no sería. Porque la trituradora lo hace cachitos. Y lo suelta todo en virutita de hierro. Para llevarlo todo a la fundición. Y volver a hacer hierro nuevo. Que eso es lo que hacen en las chatarrerías. Pero bueno. Aquí. Será aplastado. Por la máquina. Así a secas. Por la máquina. Por la máquina. Y ese sería el complemento agente. Ya hemos puesto un segundo caso. De una frase en voz activa. Vamos a ponerlo. Una frase activa. Y una frase pasiva. En el tercer vídeo de este tema. Del verbo. Vamos a hacer una cosa muy curiosa. Pero ese va a ser el vídeo 43. Un prates. ¿Qué tal? Del verbo.